Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Se desinfla Carlos Loredi y también empieza a ser presa de la frustración. Y es que simple y sencillamente no ha podido con el presidente Obrador. En los últimos días se ha reportado cómo ha subido la popularidad del presidente. Incluso hay una encuesta que señala que es más popular ahorita que lo que era cuando inició. Así nada más. Y esto también en buena parte es resultado de lo que ha hecho el presidente en estos últimos días, sobre todo para blindar a México por este conflicto internacional que se está dando en Ucrania y todo este enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Y esto contrasta significativamente con lo que está sucediendo justamente allá en aquel país porque Joe Biden no ha podido con el paquete económico y se sigue hundiendo. También de esto vamos a platicar el día de hoy dando una breve reseña de cómo va esta situación, cómo va este pleito internacional. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con un tuit de Carlos Loredi. Y es una de sus columnas más recientes que escribe en el Washington Post, sobre todo en medios internacionales, donde él asegura, donde Carlos Lored dice, porque eso es lo que él opina, aunque está completamente desinformado, que el presidente está, dice él, en su peor momento de aprobación. Así es como lo dice él. Y dice, en ese peor momento de aprobación, su círculo cercano se ha quitado los guantes y se golpea en horario estelar. Todo esto relacionado al pleito entre Scherer y Herz, que es algo que ha estado dando de qué hablar y definitivamente sí es un asunto que no se ha podido resolver. Pero bueno, independientemente de esto, esto es lo que dice Carlos Loredi. El presidente Obrador está en su peor momento. ¿Y por qué está en su peor momento? Porque él asegura que el reportaje de Latinos, el reportaje manipulado de Latinos sobre la casa en Houston, ya derribó. Finalmente, después de tres años, lograron bajar al presidente. Eso es en lo que ellos siguen soñando y fantaseando. Sin embargo, las cifras, las cifras simple y sencillamente no le dan la razón. Y vamos con las encuestas de ellos mismos. Las encuestas también de estos medios, de estos grupos, que tienen que reconocer que el presidente está subiendo en su popularidad. Miren lo que dice Mitowski en este traje en diario que hace. Pese a algunos momentos complicados, la popularidad presidencial mantiene su racha positiva. Y vemos cómo va ya la aprobación hacia arriba. Tiene de acuerdo a Mitowski 60% de aprobación. Y ojo, sabemos que están cuchareadas, sabemos que es más. Ahorita vamos a hablar de otra encuesta. Pero bueno, finalmente esta es la tendencia. Dice Loret, está en su peor momento. No, el presidente Obrador está subiendo su popularidad. Y mientras va bajando la desaprobación a 39.5%. Esto es lo que dice una encuesta. Esto es lo que dice Mitowski. Sin embargo, hay otra que señala que el presidente ha alcanzado su mayor nivel de popularidad, digamos, en su historia. En su historia como presidente, alcanzando 66.72%. De acuerdo a esta encuesta de la firma Poligrama, y esto lo reporta la agencia de noticias F, el presidente Obrador alcanzó en marzo su mayor índice de popularidad en todo su mandato. Al ser de esta cifra, 66.72%, está mucho muy equivocado o mucho muy distinto a lo que dice Carlos Loret, que está en su peor momento. Al contrario, está en el mejor momento, cuando menos en cuanto a la popularidad. Y bueno, señala que la encuesta refleja una aprobación por encima del 60% desde diciembre del 2019. Nunca ha bajado de ese nivel. En enero del 2019, la aprobación era 66.28%. Eso es lo que tenía entonces, prácticamente al inicio de su gobierno, actualmente está en 66.72%. Superó ya esta cifra inicial. La encuesta se hizo a 32.000 personas, 1.000 personas por cada uno de los estados del 10 al 21 de marzo. Interesante también la popularidad por estados. Por ejemplo, en Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Nayarit, la aprobación es prácticamente del 80%. 80% de aprobación. Y en los estados donde está más débil o donde no tiene tanta presencia, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, la aprobación es del 45%, 49% y 50%. Tampoco está nada mal la aprobación del presidente López Obrador. Entonces, tenemos que las encuestas empiezan ya a reflejar este incremento. Y buena parte, como lo dicen también, la tendencia se ha dado este crecimiento en estos últimos días. ¿Por qué? Porque también el presidente ha manejado bien dos temas. Uno que ya va de salida, que ya no tiene tanto efecto, que es la pandemia, que lo mantuvo también en un muy buen nivel de aprobación. Sin embargo, lo que ha hecho el presidente y lo que se le reconoce también por parte de los mexicanos es el manejo de la economía. La manera en la que ha blindado el presidente López Obrador, el bocillo y los mexicanos, a pesar de este conflicto internacional que se da desde principios prácticamente de este mes de marzo. Uno de sus efectos también positivos de todo esto es justamente la cifra que se dio a conocer hace algunos días, que es el de la inflación. Que si bien es una inflación relativamente alta, que es de 7.29%, pues la verdad es que se esperaba que la inflación fuera todavía más alta. Y esto no fue así gracias a la iniciativa del presidente de mantener estables los precios de los combustibles, algo que también le ha reconocido el pueblo de México. O sea, esto ya es resultado de las políticas y decisiones también del presidente López Obrador en un periodo de gran incertidumbre. Porque además, no solo es eso, no solo es mantener los precios de los combustibles, sino también es obligar, presionar, convencer, hacer todo lo posible a través de la Profeco para que las estaciones de servicio, los gasolineros, no se pasen de rosca y no estén vendiendo la gasolina mucho muy cara. Todo este esfuerzo, todo esto se ve reflejado en los bolsillos, todo esto se ve reflejado en la economía y todo esto también es parte del impulso que ha recibido el presidente, particularmente en estos últimos días, en este mes, el mes de marzo, en donde el tema principal obviamente es este conflicto en Ucrania. Sin embargo, aquí la historia no termina. Y esto es muy interesante porque el presidente no está conforme, porque realmente él no está trabajando por ser más popular. Él justamente está para ayudar a los mexicanos. Y otra acción que se anunció el día de hoy es mucho muy importante porque va a complementar este esfuerzo, sobre todo para fortalecer la economía mexicana y la economía de todos nosotros. Y es que también, además de los combustibles, ahora hay otro tema de preocupación. Y este tema de preocupación justamente es el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque esta crisis entre Rusia y Estados Unidos, pero sobre todo las sanciones económicas en contra de Rusia, pues están a punto de provocar una importante escasez y crisis en el sistema internacional de alimentos. Vaya, se va a trastocar el mercado global. Y ante esta situación, el presidente hizo un anuncio importante en donde el gobierno de México ya está elaborando un plan justamente para evitar esta carestía en el país y sobre todo para controlar los precios de los alimentos. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre este tema en una nueva etapa de esta estrategia económica de la Cuarta Transformación. Pronto vamos a dar a conocer un plan para fortalecer la economía popular y enfrentar la carestía. Que la gente no compre caro, que pueda tener la posibilidad de comprar lo básico, la canasta básica a precios bajos y que sea una alimentación nutricional con equilibrio. Vamos a trabajar sobre eso. Estamos analizando varias cosas. El problema inflacionario tiene dos componentes básicos. El precio de energéticos, que eso lo tenemos, vamos a decir, controlado, y el precio de alimentos. Por la crisis mundial tenemos que prepararnos para no padecer en lo relacionado con alimentos, precios de alimentos básicos. Entonces, maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, o sea, lo básico se tiene que garantizar. Y debe de servir esto de elección para buscar en todos los tiempos la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos. Eso es ir a la segura. Eso es lo que adelanta el presidente. Entonces, un nuevo plan para evitar la carestía alimentaria, sobre todo por el incremento de los precios. Y es que resulta, y para mala suerte también de la economía internacional, que Rusia es uno de los principales exportadores de granos, también a nivel global, y no solo eso, también es uno de los principales exportadores de fertilizantes, lo cual, al ser suspendida la exportación o afectada por estas sanciones económicas, evidentemente esto va a afectar la producción agropecuaria en el mundo agrícola, sobre todo en el mundo, en el planeta. Incluso esto, este diagnóstico ya es el que también aceptan las grandes potencias económicas que están sumadas a Estados Unidos en esta alianza en la OTAN, y sobre todo en la reunión que tuvieron en la semana pasada los del G7, en la declaración que hicieron desde Bruselas, señalan lo siguiente, por ejemplo, dice así, nos reunimos hoy en Bruselas por la invitación de la presidencia alemana para fortalecer más nuestra cooperación a la luz de la agresión injustificable, dice, no provocada e ilegal de Rusia. Y ahí se echan todo un choro, sin embargo lo importante sobre el tema de los alimentos viene aquí hasta el final, lo dejan hasta el mero final. Dice, La guerra de Putin pone la seguridad alimentaria bajo una mayor presión. Recordamos que la implementación de nuestras sanciones contra Rusia tienen en cuenta la necesidad de evitar el impacto en el comercio agrícola mundial. Digo, ahí se lavan las manos ellos, porque no quieren terminar como los malos de la película, diciéndole al mundo que por culpa de ellos y sus sanciones económicas se nos van a ir para arriba los precios de los alimentos. Pero la verdad es que tiene mucho que ver, incluso el remedio para muchos está saliendo peor que la enfermedad. Y dicen, Seguimos decididos a monitorear la situación de cerca y hacer lo que sea necesario para prevenir y responder a lo que ellos catalogan a la evolución de la crisis, ya dicen, de la crisis de seguridad alimentaria mundial. Incluso refieren que van a apoyar fondos internacionales, que van a buscar entregar créditos, que hay un gran etcétera donde van a mover el dinero para apoyar a los productores y de esta manera garantizar el abasto de productos alimentarios, pero sobre todo impedir o evitar la escalada de precios en este sentido. Este es el escenario que ya se está viendo a nivel internacional y esto es lo que ya también identificó el presidente Obrador y por eso también se está elaborando este plan. Y eventualmente también podemos ver, no sé si van a ser subsidios, pero sí se va a buscar una manera de que los precios de los alimentos no suban. Y ese es el esfuerzo que ha hecho el gobierno de México. Ahora, es importante esto y entenderlo, les decía yo, que todo esto es lo que también ha impulsado el mayor crecimiento en la popularidad y aprobación del presidente. ¿Por qué? Porque lo podemos contrastar con lo que está sucediendo en otros lados. Y esto en el caso de los Estados Unidos, donde justamente Joe Biden está ahí en medio de este charco, de esta laguna de lodo. Y es que, bueno, finalmente Joe Biden también, de lo que le viene sucediendo, pues se sigue hundiendo. Hundiendo en las encuestas de manera dramática. Cae ya a un mínimo histórico. Así como el presidente, y esto es lo contrastante, el presidente de México llega a su máximo histórico, Joe Biden llega al mínimo en los países vecinos y con actitudes mucho muy distintas en este conflicto, en el caso de Rusia. ¿Qué es lo que dice la encuesta de Joe Biden? Su aprobación general se redujo al 40%, mientras que el 55% no aprueba, de acuerdo también al sondeo de NBC, el trabajo de Joe Biden. Dice, siete de cada diez estadounidenses encuestados, pues dicen, expresaron poca confianza en la capacidad de Biden de manejar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ocho de cada diez temen que las tensiones resulten en precios más altos de la gasolina para estadounidenses y que incluso los puedan llevar a la guerra nuclear. Además, la gran mayoría de los encuestados, también de acuerdo a los datos de este sondeo, señalan que están preocupados porque sus bolsillos, sí, el dinero que tienen ellos en sus bolsillos, está rindiendo menos. Esta parte es mucho, muy importante, es la economía, pero no las cifras, grandes cifras macroeconómicas, las que vemos en las noticias, sino ya es cómo nos afecta directamente a nosotros. Esto es lo que ha buscado cuidar el presidente Obrador en México y esto es lo que ha descuidado Joe Biden allá en los Estados Unidos. Y ahí está el gran, gran contraste. Incluso en la estrategia, bueno, acá hay más datos y es interesante ver porque justamente vemos en el caso de la economía, que es en donde tiene la mayor desaprobación, por ejemplo, en el manejo del coronavirus, tiene ya el 46% de desaprobación. Ha bajado, y hay que decirlo también, la pandemia ya va de salida. Sin embargo, en el caso de la economía, tiene 63% de desaprobación. Esa es la molestia de los estadounidenses, justamente por este problema que están viviendo allá, por las altas tasas de inflación, son los gasolinazos y ahora súmenle el precio de los alimentos, que también se va a empezar a sentir. Y Joe Biden no ha podido convencer al pueblo de los Estados Unidos de que todo esto es culpa de Rusia. Incluso en la misma encuesta, miren, hay un dato interesante. De acuerdo a la encuesta, dicen, ¿a quién culpas más por la inflación? Regresamos a este problema que afecta a los bolsillos. Al presidente Biden, 38% lo ponen como el principal responsable. A la pandemia lo ponen como en 28%, a los corporativos, a los ricos, pues, 23%, y a Putin nada más lo ponen con un 6%. Así de ese nivel también, la molestia de la gente en los Estados Unidos por la situación económica que se vive en aquel país, y es por eso que es tan importante, independientemente por el nivel de popularidad, sino porque esto refleja el interés que tiene la gente de que su economía no se ve afectada por las decisiones de los gobernantes. Y en el caso de México, también el reconocimiento que nuestra economía, la economía de la mayoría de los mexicanos, se ha visto protegida por las acciones del presidente López Obrador. Y bueno, ya para terminar, dándole una breve reseña a esto de cómo va el conflicto, sobre todo en su parte más relevante, desde mi punto de vista, es esta gran expectativa que hay. Es este conteo contrarreloj que se tiene de qué carajos va a pasar con el petróleo y el gas que llega de Rusia a Europa. La semana pasada, le reportábamos que Vladimir Putin adelantó que ya solo iba a aceptar rublos, la modena rusa, para que les pagaran los energéticos desde Europa. Y en Europa les dijeron, ¿sabes qué? No te lo vamos a pagar, que no es aceptable, dicen los europeos. Consideraron que exigir pagar el gas en rublos no es aceptable y que, bueno, que esto es porque Putin lo dice o lo hace porque está entre la espada y la pared. Que todos los ministros del G7 acordaron que se trata de una violación unilateral. Vaya, hasta el karma les pegó porque, bueno, ellos están imponiendo sanciones unilaterales. Y dice que es una violación unilateral y clave los contratos existentes, lo que significa acá que un pago de rublos no es aceptable. Creo que hay que interpretar esta demanda como el hecho de que Putin se encuentre entre la espada y la pared. Fue lo que dijo. Y pedimos a las empresas afectadas que no respondan a la petición de Putin. Y, bueno, obviamente ellos no quieren pagar en la moneda de Rusia porque saben que esto fortalecería la economía de Rusia y, sobre todo, pues estarían dándole vuelta los rusos a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Ahora, el problema y decía yo que es, ¿qué carajos es lo que va a pasar? Esa es la gran duda, esa es la gran incógnita porque, obviamente, Rusia pues está poniendo condiciones y aunque le digan ¡ay, es que estás violando los acuerdos y los contratos! Pues ni modo que les vayan a poner sanciones. Si sancionados ya están. Eso ya no es preocupación para Rusia pero sí dieron una advertencia mucho, muy importante. Si no nos pagas te vamos a cerrar la llave del gas porque dice Rusia que no hay entregas gratis. Si Europa se niega a pagar en rublos entonces no les van a dar producto de a gratis. Esto lo dijo Dmitry Peskov que es el portavoz allá del Kremlin dice el proceso de entrega es muy, muy complicado no es comprar algún producto en una tienda compras y pagas en la caja. Son entregas, pagos y balances. Son procesos que se estiran en el tiempo ahora todas las modalidades se están resolviendo entre los departamentos con gas pero el hecho de que pero el hecho de que no vamos a suministrar gas gratis es inequívoco. Esto dijo se puede decir con absoluta certeza. Eso es lo que señalan en Rusia que si no les pagan en rublos ellos van a cerrar la llave del gas y obviamente esto pues llevará al extremo a los europeos si irse ya de frente sin los energéticos de Rusia que tienen aproximadamente entre el 25 y 30% de dependencia cuando menos allá en Europa o pues finalmente se doblan y deciden pagar en rublos mientras ven de dónde carajos sacan el gas y petróleo para dejar de comprarle a Rusia. este es hasta el momento la parte digamos más incierta de ese conflicto y mientras va caminando en paralelo ojo también es interesante las pláticas entre Rusia y Ucrania en donde también se hablan ya puntos de encuentro por parte de Zelensky y también por parte del gobierno de Rusia que ha quitado ya algunos puntos de este pliego de negociación como la desnazificación como la defensa del lenguaje ruso también en territorio ucraniano entre otros detallitos más que están por ahí sin embargo bueno esto puede afectar obviamente el precio del petróleo y a eso hay que estar atento porque eso pues nos afecta a todos directamente bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho ese like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información gracias